Desde la desaparición de Marta ha sido el día más duro y más esperanzado que hemos tenido, incluyendo también las sentencias que en ocasiones esperábamos. Fueron jarros de agua fría y un paro muy grande, pero de ayer, el tener esa esperanza de que ya la teníamos al alcance de la mano y se fue en cuestión de minutos, pues ha sido lo más torturante. La sensación ahora mismo es de un vacío completo, porque esto es como esa atracción de sedia de la caída libre y lo único que tienes que aferrar es a la esperanza de que esto ha sido un alto en el camino de la búsqueda, porque se han encontrado otros huesos, que es que ayer lo comentábamos en familia, que cómo es posible que estés buscando los huesos de Marta del Castillo y tengan que aparecer huesos de otras personas. Desde aquí pido a quien le corresponda que Miguel Calcaño deje de disfrutar de esos privilegios y que salga al recreo con el resto de los reclusos, que ya lleva cinco años mintiendo y que pague como cualquier otro condenador. Al resto, con el resto de los reclusos en el patio. Es lo que le pido a quien tenga, vamos a decir, el poder de hacer eso. Para Miguel Calcaño ya nada, nada de condescendencia.